Híjole, eso está horrible Ese edificio se está moviendo horrible Hola amigos, ¿cómo están? Noticias que llegan desde México Fuerte sismo de 6.8 Causó bastante daños en México a la una de la mañana Esto ocurrió en la costa de Guerrero, Michoacán, en Urupán Alrededor de la una de la madrugada Se registró este nuevo sismo en México de 6.8 Nuevamente fue en Michoacán Y se reportan dos personas fallecidas Lamentable Al momento también se reportan daños en estructuras Y en viviendas También se reportan en varias zonas Que no tienen energía eléctrica Impresionante este sismo Que despertó a México alrededor de la una de la mañana De 6.8 grados Fue muy fuerte La gente tuvo que evacuar y salir Y despertarse Y salir a las calles Por temor A que se derrumbaran los edificios Híjole, eso está horrible Este edificio se está moviendo horrible Hay fuertes daños aquí en el centro de Urupán Se empieza a derrumbar nuevamente Vamos a retirarnos Solicitamos el apoyo del ejército mexicano Para que se aproximen Protección civil Sigue derrumbándose en partes Siguen cayendo pedazos